La osteoartritis es una patología, una enfermedad degenerativa que afecta a las articulaciones sinoviales de los perros. Es una enfermedad crónica, irreversible y que no tiene curación. De ahí la importancia a que tenemos que diagnosticarla lo antes posible. Lo que acaba produciendo la osteoartritis al final es dolor en una articulación. Eso lo que va a hacer es modificar el carácter del animal, la forma de caminar, la relación con el propietario e incluso con el resto de perros. Lo más importante es no asociar esta osteoartritis a lo que comúnmente conocemos como artrosis en las personas porque no funciona igual. Estamos acostumbrados a asociar la artrosis de las personas a personas mayores que por desgaste de la articulación o por la vida se van desgastando esas articulaciones y aparece esa patología en diferentes articulaciones. En los perros la causa de la osteoartritis no es una causa primaria que aparece porque sí, sino que fundamentalmente es secundaria a patologías que afectan a las articulaciones y a enfermedades del desarrollo que aparecen en animales muy jóvenes. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque normalmente hacemos un diagnóstico tardío de la patología. Esto va a repercutir en que cuanto más tardemos en diagnosticar y en tratar esa patología, al ser irreversible y no tener una curación, sino que vamos a hacer un tratamiento para poder compensar ese dolor o para minimizar la evolución de esa enfermedad, si tardamos mucho, la evolución cuando nos encontramos esa patología ya nos va a costar recuperar un poquito la movilidad y la calidad de vida del animal. Esto quiere decir que tenemos que estar muy atentos a animales desde los 5 meses de edad, 6 meses de edad, que pueden tener una mayor prevalencia a sufrir estas patologías. Hay ciertas razas, ciertos animales que pueden manifestar síntomas muy temprano, a la edad de 5, 6, 7 meses, y que el veterinario, en una exploración rutinaria, puede empezar a sospechar que tenga esta patología. La osteoartritis es una patología que no tiene cura, con lo cual vamos a intentar hacer un tratamiento multimodal, un tratamiento que se basa en trabajo en equipo, en el que la piedra angular lo fundamental es el tratamiento del dolor. Lo que acaba produciendo una osteoartritis es dolor en una articulación. Nos vamos a basar en el tratamiento con antiinflamatorios, que es el tratamiento de la osteoartritis, para después poder complementar el tratamiento con trabajo de rehabilitadores, de fisioterapia, un control del peso es importante para las articulaciones, un control del ejercicio, disminuir los impactos en dichas articulaciones, y de esta manera disminuir la evolución o ralentizar la evolución de la osteoartritis. La osteoartritis lo que va a acabar produciendo es una limitación del movimiento, una limitación de la actividad del animal, y en resumidas cuentas una disminución de la calidad de vida del perro. Fundamental el tratamiento del dolor y el tratamiento multimodal en equipo para mejorar esa calidad de vida. Los consejos que puedo dar a los propietarios se basan principalmente en que, como es una patología que no podemos prevenir, como es una patología que no tiene cura, que va a seguir evolucionando con el tiempo, es valorar cambios de comportamiento de su animal, dar por hecho que si tiene alguna cojera es porque tiene alguna molestia, y de esta manera, tanto si son animales jóvenes como si son animales de mediano edad o mayores, a día de hoy se puede recurrir a páginas en internet especializadas, bien documentadas, que nos pueden orientar a ver si nuestro animal de compañía puede sufrir alguna de estas patologías en alguna articulación. Si no directamente, lo que debemos hacer es acudir a nuestro veterinario de confianza, nuestro veterinario generalista, el que conoce al perro desde sus primeras vacunas, que va haciendo unos seguimientos, el cual hará una exploración generalizada y específica de cada articulación, incluso si lo considera necesario, haciendo pruebas diagnósticas, pruebas de imagen, como pueden ser radiografías, que nos ayuden a confirmar ese diagnóstico o esa sospecha de una osteoartritis. Esto va a servir para instaurar un tratamiento lo antes posible, para mejorar la calidad de vida durante toda la etapa de duración de esta osteoartritis. Si empieza desde los 5 o 6 meses de edad, o como si la tiene secundaria a una lesión de ligamento cruzado en una rodilla a los 5 años de edad. El veterinario generalista, una vez valorado al paciente, insta un tratamiento y puede incluso valorar la necesidad de derivar a un especialista si considera necesario hacer cualquier tipo de tratamiento complementario que mejore la salud del animal.